Un aplauso para mi canal que está grabando a huevo, para el buen Carlos, para el buen Carlos, un aplauso, David Bowie. Vamos a cerrar este show con una nueva canción. Es muy importante que los señores de la pantalla. Vamos a cerrar este show. Vamos a cerrar este show. ¡Hola! 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 ¡Hola!